Hoy en Draw My Life, el vudú de Nueva Orleans. Cuando hablamos de vudú no nos referimos a esos muñecos de las películas, aquellos que se parecen a alguien que conocemos y que por lo general están llenos de alfileres para causarles daño. Se trata de una religión de origen africana derivada de la tradición del culto a los ancestros y del animismo, la creencia de que objetos y elementos naturales tienen consciencia propia. Los seguidores del vudú creen en la existencia de un dios supremo atendido por varios espíritus, o loas, que funcionan como intermediarios entre los humanos y el dios supremo. A lo largo de la historia el vudú se ha ido expandiendo por distintos países, especialmente en el continente americano. Haití, República Dominicana, Cuba, Brasil y Puerto Rico son algunos de los países que aún mantienen influencias del vudú, pero esta religión también tuvo una presencia importante en Estados Unidos y donde todavía la sigue teniendo, Nueva Orleans. El vudú de Nueva Orleans comenzó con la llegada de esclavos africanos a Luisiana, cuando todavía era una colonia francesa. Al mantener sus tradiciones, religiones y creencias, la cultura africana causó un gran impacto. Para cuando se prohibió la trata de esclavos, el vudú ya se había convertido en una fuerza espiritual. Uno de los lugares más importantes en Nueva Orleans con respecto al vudú es el Congo Square. Los esclavos africanos solían reunirse allí los domingos para tocar música, cantar y bailar. Pero también era el lugar donde realizaban ceremonias y rituales vudú. A unos minutos de allí está la Catedral de San Luis, donde realizaban rituales vudú públicos celebrados por la reina del vudú de Nueva Orleans, Marie Lavoe, la más poderosa y temida de todas. Las reinas del vudú, poderosas mujeres practicantes con el papel de dirigir ceremonias y rituales al que asistían cientos o miles de personas. Solían además vender amuletos gris-gris para proteger contra el mal y polvos mágicos. También administraban hechizos y encantos para curar dolencias, conceder deseos o destruir enemigos. Marie Catherine Lavoe es de las figuras más importantes para el vudú de Nueva Orleans. Recibió el título de reina del vudú por haber derrocado a las reinas existentes y tomar el poder durante el periodo más destacado del vudú, entre 1820 y 1860. Además de la Catedral de San Luis, organizaba rituales en su casa y el Congo Square, pero era en el lago Pontchartrain donde celebraba los rituales más fuertes, incluyendo algunos de sacrificio. Su tumba es de los lugares más visitados en Nueva Orleans. Según la leyenda, Marie concederá los deseos de quienes dejen un regalo en la tumba y la marquen con una X. Pero en 2014 el ayuntamiento de la ciudad renovó la sepultura y hoy se aplica una multa a todos los que intenten escribir en ella. ¿Conocías la historia del vudú de Nueva Orleans? Cuéntanos en los comentarios, dale like a este vídeo y suscríbete. ¡Hasta el próximo vídeo!